Si alguna vez te has preguntado cómo un museo cuida y preserva sus lujosas obras de arte, Rottenham no sólo tiene la respuesta, sino que te deja vivir la experiencia por completo. Y es que esta ciudad en Holanda ha abierto las puertas de la primera instalación de almacenamiento de arte de acceso público en el mundo. Depot Boydman Van Böningen, localizado en el corazón del Museum Park de Rottenham, está cubierto por 1.664 paneles espejados que reflejan el parque y el horizonte de Rottenham. Es aquí donde ofrece a los visitantes una experiencia única entre bastidores del mundo de los museos y revela lo que implica el mantenimiento y el cuidado de una colección de arte que cuenta con más de 151.000 obras. La mayoría de las instituciones sólo tienen espacio para exhibir una fracción de sus colecciones, lo que significa que la mayoría del arte está fuera de la vista del público. Somos y tenemos una colección pública y sólo pudimos mostrar entre el 6 y 8% de la exhibición. Y eso es una pena. Entonces esto nos da la posibilidad de mostrarlo todo. Es así como le dan más visibilidad a su colección, que cuenta con piezas históricas. La riqueza de esta colección está en la posibilidad de dar contexto a las obras individuales para que podamos mostrarle al público el arte de la Edad Media hasta ahora. Es una colección muy internacional. Entonces tenemos obras italianas, francesas, alemanas, inglesas, holandesas. Así que creo que la importancia de esta colección está en la reunión de todas estas obras. Aparte de mostrar todas sus obras, The Depot será un entorno de trabajo, donde los empacadores preparan el arte para el envío y los conservadores trabajarán en las pinturas. Todo ahora a la vista del público. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?